El juicio de Galileo. Acusado por herejía. En febrero de 1616, la congregación romana encargada del índice de libros prohibidos, actuando bajo la autoridad del Papa Pablo V, prohibió la obra de Nicolás Copérnico sobre las revoluciones de las esferas celestiales, pues la pretensión establecida en tal obra consistente en que la tierra giraba alrededor del sol era contraria a las escrituras. El defensor más conocido de la doctrina sospechosa era Galileo Galilei, científico italiano que nació en el año 1564 y murió en el año de 1642, el cual fue exhortado oficialmente a abandonarla. Diecisiete años más tarde, tras la publicación de su diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo, Galileo fue condenado por la Inquisición Romana oficialmente el santo oficio por vehemente sospecha de herejía bajo la acusación de mantener y creer en una doctrina que había sido declarada y definida como contraria a las escrituras. El 12 de abril de 1633, el científico italiano Galileo Galilei compareció, a la edad de 69 años, ante el santo oficio, la Inquisición Romana, para dar cuenta de un libro que había publicado un año atrás, el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, texto que defiende el modelo heliocéntrico propuesto por Copérnico, exponiendo que la tierra y los planetas giran alrededor del sol, y ridiculiza el geocentrismo, que coloca a la tierra en el centro fijo del universo. Durante varios meses, Galileo intentó retrasar el largo viaje a Roma apelando a su edad y a su precario estado de salud, pero el Papa Urbano se mostró inflexible. El juicio consistió en una serie de interrogatorios por el comisario del santo oficio, Vincenzo Maculano, tan solo en presencia de un notario, con la intención de obligar al acusado de admitir que había defendido la doctrina proscrita, y persuadirle, por tanto, de renunciar a ella. El santo oficio procedió a iniciar el juicio. Un resumen de las evidencias, incluyendo los interrogatorios, fue enviado a los cardenales jueces que habrían de decidir sobre el caso. Pero para los jueces el asunto era claro, Galileo había defendido una opinión proscrita que había sido declarada contraria a las escrituras. El resultado nunca estuvo en duda. En junio de 1633, Galileo fue sentenciado por vehemente sospecha de herejía. El juicio personal sobre Galileo era coherente con los veredictos más severos por herejía. Galileo recibió la orden de abandonar la opinión condenada. La negativa a abjurar habría supuesto la muerte en la hoguera. Galileo cedió y fue sentenciado a permanecer bajo arresto domiciliario. Galileo fue mantenido bajo estricto arresto domiciliario en su casa cerca de Florencia. Retomando las investigaciones en mecánica, abandonadas 20 años antes, organizó su trabajo más importante, las dos nuevas ciencias, cuya aparición en 1638 combinaba las matemáticas y la experimentación de una forma nueva y fructífera que habría de transformar rápidamente la ciencia de la naturaleza. Abrumado por la pérdida de visión, murió en 1642, y fue enterrado en la iglesia de la Santa Croce en Florencia. El caso Galileo se convirtió en tema de leyenda, definiendo para muchos la relación tensa entre ciencia y religión.